He despertado todos los días de mi vida con una alegría y no podía ser diferente. Estar en el mejor club del mundo, hacer historia con el mejor club del mundo, que mis hijos vean que soy capaz, que fui capaz de jugar en el mejor club del mundo. Entonces quiero agradecer a todos, todos que forman parte de eso, jugadores, entrenadores, utilleros, fisioterapeutas, doctores, todos que eso para mí es muy importante. Yo cuando salí de Brasil tenía en mente jugar en un equipo grande de Europa, jugar la Champions y tal. Y cuando fiché por el Madrid con 18 años, mi mujer tenía 17, ha sido una aventura, pero una aventura maravillosa. En mi cabeza sí que yo pensaba que podía llegar a lo alto. Y hoy salgo de aquí siendo el jugador que ha ganado más títulos en la historia del mejor club del mundo. Raúl, que le llamo Capi, está aquí. Cuando llegué, quería agradecerte ahora también, porque cuando llegué has tenido un detalle conmigo muy grande. Cuando nació mi hijo, Enzo, tú como capitán, me has enseñado mucho. Nos has regalado tú y tu familia un cesto o algo con muchas cosas. Y eso no se me olvida. Has tenido un detalle conmigo muy grande. Y no solo desde ahí, empecé a verte como un capitán, como un ejemplo. Y en el fútbol hemos tenido muchos ejemplos. Y yo quise seguir el tuyo. Y hoy salgo de aquí, pudiendo agradecerte, podemos decir que he tenido un ejemplo muy bonito, un ejemplo muy fuerte, que has sido tú. Eso no había dicho nunca. Todo lo que digo aquí sale normal. Y quería agradecerte en persona. Bueno. Bueno.